Un gusto estar nuevamente con ustedes, poder contarles un poco todo lo que estamos preparando en estos 20 aniversarios del torneo bonaerense, un evento donde los atletas se pudieron ir desarrollando. La idea fue, desde un principio, generar un espacio para que el competidor encuentre un lugar donde se lo pueda respetar en todo sentido. Un torneo que fue creciendo año tras año, un torneo denominado bonaerense porque se hacía de esa región, pero un torneo con características internacionales, participando muchos países a lo largo de estos 20 años. Y en estos festejos, lo que he pensado hace mucho tiempo, y hoy puedo contarles que es una realidad, es traer al mejor competidor de la historia del Taekwondo ITF. Y este hecho como un sueño, como un gusto personal, a través de mucho insistir, hoy puedo decirles que va a estar Paul Germain en la Argentina. Pero viene en forma exclusiva, viene para estos festejos del 20 aniversario del torneo bonaerense y nos va a dar un seminario, el día sábado 19 de agosto, en el CD número 2 de Caseros. Y este seminario no va a ser solo un hecho táctico, técnico, verlo a él en su despliegue o ejercicio que nos pueda mostrar, sino tener a un mito con nosotros, tener a ese competidor que aquellos que tuvimos la posibilidad de estar muy cerca de él, entendemos que encontró un sistema deportivo, su primer campeonato mundial allá por 1981, donde deslumbró a su corta edad, ya teniendo movimientos especiales que podía ver el que estaba ahí y después retirándose en 1999 con una trayectoria excelente como competidor, como persona. Así que los invito a todos que el 19 de agosto puedan estar cerca del mejor competidor sin duda que dio el taekwondo ITF y el día domingo, en el evento que vamos a realizar, el torneo bonaerense, se va a disputar también la Copa Paul Germain, para que los competidores puedan ver a quien vieron a través de un video o las nuevas generaciones que escucharon hablar a través de sus profesores, contándole que había una persona muy rápida, especial, hasta la forma de pararse, la forma de vestirse, cuántas cosas vamos a poder lograr en este fin de semana. Creo que también en el seminario vamos a poder tener un espacio exclusivo con él, donde nos va a estar contando desde las anécdotas o en las preguntas, vamos a estar conociendo lo que pasaba en la cabeza por esos tiempos y esos momentos de Paul Germain. Creo que hemos generado un lugar especial y esto se lo digo que no es el lugar de Fabián Pini o de la Asociación Taekwondo Universal, que es la que lo trae, sino el lugar del competidor. Hemos generado en este aniversario que el protagonista sea aquel que le gusta la competencia y bueno, por eso está Paul Germain con nosotros. Pero no es lo único que hay, va a haber muchas sorpresas, de hecho hemos hecho homenajes a aquellos deportistas de TACADO porque la Argentina tiene una historia muy rica en el taekwondo, en el mundo del taekwondo y creemos que esos competidores también tienen que estar. Así que tenemos a Hernán Cisterna, a Pablo Ferreiro, Noemí Prone, Ana Coronel, Paula Iglesias, a quien le hemos ya enviado la invitación como deportistas homenajeados en el 20 aniversario del torneo bonaerense. Creemos que este es un espacio sin banderas políticas, donde el practicante del taekwondo puede estar, no importa en dónde lo haga, en qué rincón del país lo pueda desarrollar. De hecho, lo que se generó a través de de Paul Germain es algo increíble, digamos, para uno que está en la organización, comunicados de otros países, pidiendo si pueden venir o aquellos que a ver si le puedo hacer una comunicación cuando él esté acá. La verdad que es algo muy lindo ese gusto que pasó en un momento por mi cabeza y hoy en una realidad que pueda, en poco tiempo ahora, en agosto, Paul estar en la Argentina y que el torneo bonaerense pueda darle a los atletas, a aquellos nuevos que se inician y a aquellos ya consagrados de ese espacio especial. Así que agradezco enormemente a todos, a través de estas imágenes, a todos los que escribieron, a todos los que ya confirmaron su participación. El 10 de agosto cierra la segunda instancia de inscripción para este seminario y torneo y después el 18 de agosto sería ya el último cierre, pero ya hay mucha gente inscripta, hay muchos adeptos al seminario y al torneo bonaerense. Agradecer al equipo de trabajo que está atrás de todo esto, de la Asociación Taekwondo Universal, a todos los líderes que nos representan en los distintos puntos del país y a todas las escuelas de Taekwondo que no pertenecen a esta organización. Y me preguntan, la primera pregunta, para qué línea es del Taekwondo, digamos, si está la posibilidad de participar. Les quiero contar que no tiene una línea ITF, sino es para los practicantes del Taekwondo, todos los que quieran estar, porque Paul Sherman no tiene una línea de Taekwondo, él era Taekwondo ITF y lo hacemos desde ese lugar, abriendo las puertas, abriendo el corazón y tratando de nada, de disfrutarlo. Así que están todos invitados. Nuevamente las gracias a este espacio que me dan para poder contarles un poco lo que va a pasar en Argentina y espero que, bueno, aquel que pueda estar lo venga y lo disfrute y aquel que no pueda estar, bueno, a través de las imágenes que después van a ir llegando. Y espero también que las personas que nos tocan estar arriba o dirigiendo entendamos que esto es para todos y que esté abierto el camino para aquel que quiera tanto el día 19, el día 20, estar presente. Así que muchísimas gracias.